28 votos por la Edil Adriana Peña. Se proclama presidente de la Junta Departamental de La Valleja por el periodo de noviembre 2021-noviembre 2022 a la señora Edil Adriana Peña. Primero que nada porque es un día muy significativo. Hoy es el nacimiento o hace fecha de una gran amiga, Blanca of Flor Montenegro, fundadora de nuestra querida Lista 51. Y parece mentira que hoy haya sido el traspaso y el cambio de presidencia. Yo primero que nada, y disculpen intendente y diputados que no los empecé saludando porque aunque les parezca mentira, después de haber ocupado tantos cargos en nuestra vida, todavía nos ponemos nerviosos al asumir una responsabilidad como esta. Primero que nada, quiero agradecer a Gabriela. Es la primera vez, Gabriela, que nos tocó ser Ediles y nos tocó aprender, y aprender muchísimo. Aprender de tu persona, aprender de tu simplecia, de tu apertura, de las ganas de que todo sea componiendo. Aprendimos a respetar el reglamento, a cabalidad. Aprendimos durante este año a hacer una cantidad de cosas que realmente sin tu presencia en esta presidencia no nos hubiera sido tan fácil. No se equivoca el que no hace nada. El que no hace nada nunca se equivoca. Y por eso nosotros estamos contentos de equivocarnos. Porque nos gusta ser. Porque nos encanta ser. Y porque entendemos que todos estos cargos que nosotros tenemos porque la ciudadanía nos votó, es para que hagamos. Y el hagamos es todo junto. Quiero agradecer a Gabriela, agradecerle a Mauro y agradecerle a Calvo por haber estado el firme durante todo este año. Porque la mesa es importante. Y porque este trabajo en común, a partir de este momento, quiero decirles que quien salga vicepresidente, primero y segundo, junto con los coordinadores de bancada y aprovechando que tenemos a la primera persona del departamento, al Poder Ejecutivo, al Intendente Mario García, le vamos a estar pidiendo una audiencia entre la mesa y los coordinadores para comenzar el trabajo de la mejor manera, cinchando todo por el departamento.